Dora Ortiz de Olivas, coach de vida, te da la bienvenida a Mujer con Propósito, un programa dirigido especialmente para ti mujer, aunque también pueden escuchar los hombres. Jesús. El Señor cumplirá su propósito en mí. Dios tiene un propósito y lo va a cumplir en nuestra vida. Y bueno, mi nombre es Dora Ortiz de Olivas y te invito para que nos sintonices, nos marques al 311-7612 o nos puedes también encontrar en Facebook en nuestra página Radio Vida MX Hermosillo. O ahorita ya si se nos hace más fácil mandar un mensajito por WhatsApp, entonces mándalo al 6623-2683-56 o puedes visitar también nuestra página www.radiovida.mx.com y de esa manera vamos a estar en contacto. Y bueno, pues esta serie quiero irme rápido a entrar en tema porque es una serie que me encanta, estamos hablando de cómo sanar nuestras heridas, heridas que hemos adquirido desde nuestra niñez, desde el pasado, ¿verdad? Decimos, es que las adquirí en el pasado, pero puede ser que desde niños, adolescentes, jóvenes o en la edad adulta y somos nosotros heridos de una u otra manera. Entonces, esta serie es para ayudarnos a nosotros a cómo sanar nuestras heridas, no es nada más información, esto es práctico, si tú practicas esto en tu vida, en tu casa, donde quiera que te encuentras, realmente vas a entrar en un proceso de sanidad interior o sanidad de la psiquis o sanidad del alma, como le quieras llamar. Y esa es una parte de nuestro ser. Somos espíritu, alma y cuerpo, nos dice la palabra de Dios, y el espíritu se daña, venimos a Cristo y entonces somos sanados espiritualmente. Cuando nos enfermamos físicamente, también oramos, vamos al doctor, tomamos medicamentos y se sana. Pero el alma es una parte que no todo mundo se trata y a veces no sabes que estás enferma de eso. Quieres venir a Cristo y dices, ya se solucionó todo, Dios te da la entrada al cielo, te sana, pero hay algo que tenemos que tratar y es esa parte de la psiquis, esa parte de nuestra alma, donde están los pensamientos, las emociones y la voluntad. Y bueno, ¿cómo trabaja nuestra mente? Si hay mamás que me están escuchando, por favor no te distraigas, si estás escuchando a través de tu smartphone o tu celular, llévatelo donde andes y andas haciendo la limpieza, porque vamos a tocar un tema muy interesante, de cómo sanar las heridas en los niños a temprana edad, porque nosotros hemos sido afectados desde la niñez, pero si alguien nos hubiera ayudado desde pequeñitos a sanar todas esas heridas, entonces no estuviéramos ahora en la condición que estamos, o no estuviéramos viviendo la vida que estamos llevando ahora. Y bueno, ¿cómo trabaja mi mente? Yo me pongo a pensar y digo, ¿por qué Dios y el enemigo decimos, o Satanás, está tan interesado en esa parte de nuestro ser, nuestra mente? Soy lo que soy por lo que he colocado en mi mente. ¿Por qué ellos están tan interesados? Es como para ponernos a pensar, ¿verdad? A veces decimos, es que ya olvidé todo el pasado, pero seguimos acomplejadas, seguimos deprimidas. Entonces hay algo ahí que tenemos que poner atención, ¿verdad? En Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice, El Dios de este siglo, y se está refiriendo a Satanás, que fue lanzado del cielo al abismo, ¿verdad? Acá a la tierra, decimos, por aquí anda rondando, buscando a quién devorar. Dice, el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Entonces hay una ceguera en la gente que no cree en su creador. El enemigo tiene así como cuando, si yo me quito los lentes, ¿verdad? Yo veo un poquito borrosito. Entonces así estamos cegados, como tinieblas, como que no ves las cosas claramente. El enemigo ha cegado el entendimiento de los incrédulos, y la palabra de Dios dice que es para que no te alumbre la luz del Evangelio. O sea, en otras palabras, que no puedas llegar a conocer la voluntad de Dios, que es la que te ayuda a vivir de una manera correcta, y que te ilumina tu vida. Entonces hay ahí algo entenebrecido, como tinieblas, oscurito, ¿verdad? Que no alcanzas a ver lo que Dios tiene para ti. ¿Y quién lo ha hecho? Dice, el Dios de este siglo es el que ha cegado el entendimiento de los incrédulos. Ahora, si nos vamos al otro versículo, que estos versículos me encantan a mí porque hacen una comparación de lo que Dios quiere y de lo que el enemigo quiere hacer en nuestra mente. En Romanos 12.2 nos dice, No os conforméis a este siglo, sino sean transformados a través de la renovación de nuestro entendimiento para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, tu entendimiento tiene que ser cambiado. Por ahí hay una palabra que se llama metanoia, que significa cambio de mente o cambio de pensar, de pensamiento. Entonces, Dios quiere hacer una metanoia en tu mente para renovarte y entonces ser transformado y puedas conocer cuál es esa voluntad de Dios que tiene desde que Dios pensó en ti, Dios te pensó a ti, te pensó en el cielo y dijo, voy a ser una persona en el vientre de, y ya dijo el nombre de tu mamá, ¿verdad? Y voy a formarla y entonces la voy a hacer con un propósito específico. En el camino nosotros seguimos a veces cegados porque el Dios de este siglo nos ciega y no podemos ver esa voluntad de Dios. Entonces, ¿por qué Satanás y Dios están tan interesados en tu mente? En lo que tú colocas ahorita, estamos llenos de información equivocada y somos como esponjitas. Nosotros lo que vemos o lo que escuchamos o lo que leemos, ¿verdad? A veces lo creemos, lo metemos en nuestra mente y lo tomamos para nosotros. Y pueden ser cosas que no sean buenas y lo puedes ver por los resultados en tu vida. Entonces, lo metemos en nuestra mente y lo bajamos al corazón y lo creemos y lo llevamos a la práctica. Por eso, el Dios de este siglo está interesado en tu mente, quiere colocar pensamientos ahí que te lleven a una destrucción eterna. Y Dios quiere colocar pensamientos ahí también, en tu mente, que te lleven a la vida eterna. Pero estamos nosotros ahí en medio, nosotros decidimos. Por eso Dios nos dio esa capacidad de decidir. Y ahí es donde está la diferencia si tenemos una vida en Dios o una vida destruida, escuchando la voz del Dios de este siglo. Ahora, yo quiero que te conozcas. Vas a decir, ¿y cómo? O sea, ¿cómo pongo eso en mi mente? ¿O qué es en sí mi mente? ¿Quiero pensar en una cosa y pienso en otra? Bueno, te voy a decir las tres partes de nuestra mente. La primera es el consciente. En el consciente nosotros podemos ver lo que sucede a nuestro alrededor, aquello que te afecta ahora. Yo estoy viendo la cámara, yo estoy viendo lo que hay alrededor, estoy hablando contigo y a la misma vez estoy percibiendo lo que hay aquí cerca. Y a lo mejor yo puedo pasar un vistazo y me preguntas ahorita saliendo y me dices, ¿qué había ahí? Y yo te puedo decir cada cosa, ¿verdad? Porque es lo que estoy percibiendo y estoy consciente de lo que está a mi alrededor, de la realidad ahora mismo. El subconsciente está debajo del consciente y nos acordamos de lo que sucedió ayer o hace 15 días, ¿verdad? Esa partecita que está debajo del consciente que te puedes acordar de algo que sucedió un día atrás, 15 días, a lo mejor un mes o hace un año, hay cosas que puedes recordar. Son periodos no tan largos, ¿verdad? Que cosas que se te almacenan en la mente. Lo que se deposita en el inconsciente, mira, ahora pasa, lo que se deposita en el consciente y en el subconsciente pasa al inconsciente. Estoy como un trabalenguas, ¿verdad? Ahora, la primera parte es el consciente, la realidad que tienes de todo lo que puedes percibir. La parte que está debajo se llama subconsciente y puedes recordarlo en un año, 15 días, etc. Pero luego esto, hay cosas que nos han pasado más atrás y batallamos para recordarlo. Hay cosas que se han colocado en el inconsciente y esa es la tercera parte de nuestra mente. Lo que ya no podemos recordar debido al paso del tiempo y a eso se le llama olvido pasivo. Ahí está, pero no lo puedes recordar. Olvido pasivo. Ahora, hay otra parte que se llama olvido activo. Algo que nos sucedió y nos dolió demasiado, pero es algo que nosotros tenemos ahí reprimido en el inconsciente. Está ahí, pero tampoco lo recordamos y cuando se presenta cierta situación que nos enfrentamos a algo parecido, reaccionamos. O sea, ¿por qué reaccionamos? Yo les decía en uno de los programas anteriores que si yo veo una serpiente, yo reacciono inmediatamente. Pero si estoy pensando o veo en la televisión, no me afecta tanto, pero de repente, o sea, no sé qué habrá pasado. A lo mejor adquirí un miedo, pero no estoy pensando en la serpiente todo el tiempo. A lo mejor yo no recuerdo, o sea, no tengo en mi mente ahorita qué haya pasado, pero me provoca ese miedo, ¿verdad? Entonces son cosas que están ahí, no están fuera de nuestra mente, están reprimidas. Y en algún momento, por alguna situación, salen a la luz. Reprimimos tantas cosas que terminamos actuando de una manera que no entendemos, ¿verdad? Ay, ¿por qué reacciono así? Pero es por lo que hay ahí debajo de esa línea. Hay una línea, está el consciente, el subconsciente, el inconsciente. Y en esa parte hay una línea de reprensión. La tienes ahí reprimida y no te acuerdas, ¿ok? Entonces muchas veces al buscar ayuda, nosotros vamos con una persona profesional y terminamos yéndonos a casa con la frase Tienes que aceptarte como eres. Tienes que aceptar la vida que llevas y lo que has vivido. Y eso en cierta manera te ayuda. O sea, tú llegas a tu casa y dices, ah, bueno, pues ya me pasó, ya ni modo, así soy. Y ya no estás pensando en eso. Pero vuelve a suceder algo que tiene que ver con eso y vuelve otra vez el dolor, vuelve otra vez ese sentimiento tan fuerte que sentiste. Entonces no sana realmente. Si te vas a casa pensando que tienes que vivir con eso, eso no es una sanidad completa. Entonces puedes tú ver una cicatriz que hayas tenido y decir, al ver la cicatriz tú vas a decir, me pasó esto, fue en tal fecha, tenía cierta edad, era pequeña, estábamos en esta parte. Y esa cicatriz te recuerda el dolor, lo que tú viviste. Porque ahí está, ¿verdad? Esa cicatriz. Pero ya no te duele. Tú puedes ver que ya eres sana porque tú te tocas esa cicatriz. Y aunque esté muy fea, porque a veces cicatrizamos tan feo, ¿verdad? No te está doliendo. Eso es la señal de que has sido sana. Yo no sé qué cicatriz tengas en tu vida que ya te tocas y ya no te duele. Puedes, decíamos en el programa anterior, que puedes ver a una persona y tú sabes cuando eres sanada porque o le sacas la vuelta o le enfrentas y saludas normal, ¿verdad? Y ya no sientes ese cosquilleo acá de esa herida que te causó. Entonces, una señal de que has sido sanada es que puedes confesar tus heridas o puedes hablar de ellas mencionando lo bueno de ellas en público. Tú ya puedes hablarlo a las personas, puedes decir cómo lo viviste, pero si todavía te duele, entonces estás como que cubriendo la herida. Y bueno, vamos a irnos a una pausita y regresamos con este tema. Te voy a hablar regresando sobre por qué se forman las heridas, de dónde viene, cuál es esa raíz y esa es la parte donde vamos a entrar de lleno para ayudar a nuestros hijos a sanar esas heridas a temprana edad. No te desconectes, vamos y regresamos. 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 Estás escuchando Mujer con Propósito. Regresamos. Mándanos un mensaje de WhatsApp al 6623268356 o visita nuestra página www.radiovida.mx.com. También estamos ahí en Facebook. Hay personas que nos están poniendo acá algunos comentarios, ¿verdad? En nuestra página de Radio Vida MX, Hermosillo. Y puedes ponernos ahí tus comentarios. Y tengo uno aquí. Está Connie Jiménez y dice, el que puede sanar mis heridas es Dios, no el hombre. Y esa es la parte que vamos a ver aquí ahorita, después de la pausa. ¿Quién es ese que nos puede sanar realmente? Yo le pongo un like a Connie, Connie Jiménez, porque realmente es Dios quien puede sanar nuestras heridas. Y bueno, tenemos acá, si tú estás viendo acá al fondo, ¿verdad? Me veo más bonita. Tengo acá una decoración preciosa. Tú puedes encontrar este tipo de arreglos, este tipo de decoraciones. Esto y muchísimas cosas más en Importaciones Los Bookies. No se te olvida, ¿verdad? Como los chiquillos, los bookies. Entonces, búscalo ahí en Facebook, Importaciones Los Bookies, y puedes recibir estas imágenes hermosas y puedes darte la vuelta por ahí. Y bueno, también quiero comentarte que si tú estás interesado en alguna cita, en alguna terapia, nosotros atendemos matrimonios, familias, mujeres. Tú puedes marcarnos al 6623-520058. Lo repito, 6623-520058. Y puedes agendar una cita. Y si tú dices que lo escuchaste aquí en Radio Vida, entonces vamos a considerarte para atenderte muy bien y darte por ahí alguna sorpresa, ¿no? Alguna buena noticia te vamos a dar. Y bueno, pues vamos a seguir con este tema que hemos estado compartiendo. ¿Cómo sano mis heridas? Todos estamos heridos. ¿Cómo le hago? ¿Cómo sano de ese dolor que tengo del pasado? Ahora vamos a aprender de dónde viene esa herida. ¿Dónde está la raíz de esa herida? Ahora, esta herida viene porque nuestras necesidades no han sido satisfechas. Tenemos necesidades básicas, todos necesitamos comer, necesitamos dormir, necesitamos trabajar, asearnos, ¿verdad? Ese es un tipo de necesidades, pero también tenemos otras necesidades que son tan importantes que nos ayudan en el desarrollo de nuestra vida, el cumplimiento, el propósito de Dios en nuestra vida. Y la número uno es el amor. Vamos a mencionar cuatro o cinco, pero yo te voy a mencionar, te voy a desarrollar estas cuatro primeras. Hablando del amor, sabemos que Dios es amor, ¿verdad? Dios es amor y desde pequeñitos Dios nos ha amado a nosotros. Desde que estábamos en el vientre de nuestra mamá, nos dio amor, puso a nuestra mamá para que nos albergara nueve meses y nos diera todo el amor que necesitamos cuando salimos al mundo. Aunque nacemos llorando, ¿verdad? Necesitamos ese amor expresado en la mamá y lo primero que hace es que nos abraza. Y luego le acercan al bebé a uno y le damos un besito y ya el bebé deja de llorar y se lo llevan a atender y todo, porque necesitan ser atendidos y nosotros necesitamos expresarles ese amor a ellos y ellos necesitan recibirlo. Ahora, yo te voy a decir algo, un niño puede morir por falta de amor. Y esa es una responsabilidad de nosotros como padres, de poder darles en casa ese amor que ellos necesitan para poder vivir. Nacen siendo vasos vacíos y no pueden dar lo que ellos no tienen. Estamos como un vasito así vacío, así nacimos y cuando nosotros nos está amando, nuestra mamá nos está dando caricias, una palabra de afecto, besitos, atenciones, está colocando gotitas de amor en ese vaso. Y ese vaso obviamente tiene un fondo y se va llenando de tal manera que puede rebosar y ese niño cuando crece, entonces puede compartir ese amor con otras personas. A veces, no sé si a usted le ha pasado que llega con un adulto y usted le dice, nada más se acerca y le da un abrazo y se pone dura la persona, ¿verdad? Dice, tengo un hermano que me decía, a veces cuando me molestaba con él, este decía, me daba un abrazo y decía, ay, estás dura, estás dura. Entonces quería expresarme el amor y yo no quería porque estaba enojada, ¿verdad? Pero nosotros llegamos a veces a esas personas y las sentimos duras porque son personas que no han recibido amor desde su niñez y tienen un vaso sin fondo. Entonces, si no se les da el amor a los niños en su niñez, ellos se quedan como un vasito sin fondo. Y cuando ya están grandes, queremos que ellos expresen amor cuando son papás. Queremos que sean amorosos con sus hijos y no pueden porque todo el amor que se les fue echando en ese vasito se fue, no tenía fondo. Entonces no acumuló nada, no rebosó ese vaso, por lo tanto no tienen nada que compartir. Y lo vivimos a veces en casa, ¿verdad? Si no recibimos eso, no hay nada absolutamente, pero hay una solución. A ese vaso se le puede poner un fondo, ¿verdad? Hay madres que cuidan a sus hijos con disgusto y ellos se sienten rechazados. Los cuido porque los tengo que cuidar, pero otras son mis prioridades. Mi trabajo, mis amigos, el querer ser como somos de solteras. Disculpenme, señoras, pero no podemos ser como éramos solteras. Ya no estamos solteras. Es otra etapa y somos mamás y tenemos la responsabilidad de estar cuidando a nuestros hijos y cuidar todas esas áreas que ellos necesitan. Así como nosotros las necesitamos en su tiempo y las seguimos necesitando, que nos den amor, que nos acaricien, nos digan palabras bonitas, nos den esa atención. Puede que seas tú a lo mejor un vaso vacío o un vaso sin fondo, que no te dieron amor, pero pues hay una esperanza, ¿verdad? Esa es una necesidad básica que no nos cuesta mucho dar, que no nos cuesta expresar a nuestros hijos el amor de una o de otra forma. El perdón también es otra necesidad que ha sido descuidada, por eso nos sentimos rechazados y nos sentimos vasos vacíos y estamos heridos y empezamos a ayudar a otros a ser heridos nosotros también. Mira, nadie puede perdonar más de lo que nosotros hemos sido perdonados. Yo no puedo perdonar más de lo que yo he sido perdonada y Dios me ha perdonado todo. Entonces puedo perdonar realmente todo en la vida. Los niños necesitan recibir el perdón por sus faltas, por sus errores, ser llenos de perdón para que cuando lleguen a la edad adulta ellos puedan perdonar a otros también. Ahora, si en su vaso está, todo ese vaso está vacío, no habrá perdón en él que pueda compartir a otros. Fíjese bien lo que le estoy diciendo, usted ahorita tiene la oportunidad de perdonar a sus hijos. ¿Cuántas veces cometen errores? Muchísimas veces. Van a fallar todo el tiempo porque somos humanos, tenemos una naturaleza pecaminosa, entonces vamos a fallar. Usted y yo fallamos. ¿Por qué los niños no deben de fallar y nos ponemos tan autoritarios, verdad? Obedece a la primera, niño, y tú estás obedeciendo a la primera a tu padre. Tú estás obedeciendo a Dios a la primera. Es que las cosas se tienen que decir así, no contestes así. Y tú estás contestando propiamente. ¿Verdad? Hay veces que le decimos a nuestros hijos, mi amor, esto se dice en casa, pero fuera de casa no se dice eso. Entonces entrenamos en casa para que afuera se pueda decir lo que en casa se dice normal. Un buen vocabulario, buenas conductas, todo eso. Y créanme que es un reto. Usted me dirá, ay, ¿y a poco tus hijos? ¡Claro que sí! Todos los días batallo. Todos los días estoy en una lucha. Pero estoy aprendiendo que si yo perdono a mis hijos, es porque Dios me ha perdonado a mí. Y les puedo perdonar todo. Tenemos la parábola del hijo pródigo. Cómo había dos pródigos ahí, el que se fue y el que se quedó, pero a los dos le dieron su herencia sin que el padre muriera. Y los dos tuvieron un comportamiento tremendo. Pero el padre fue el que lo buscó, salió y dijo, a ver si mi hijo regresa. Y fue con el hijo que estaba en casa y le dice, hijo, tú estás aquí. O sea, se acercó a ellos y cuando regresa hace una fiesta y le perdona todo. Cualquiera de nosotros a lo mejor pudiéramos haber dicho, este es rebelde, a donde te fuiste, que hiciste, malgastaste mi herencia. Y bueno, ¿verdad? Pero el padre amoroso le perdonó todo, todo absolutamente. Así como Dios nos perdona a nosotros. Entonces, depositémosles en ese vaso a nuestros hijos el amor y el perdón. Y ellos van a tener para dar a la hora que ellos necesiten expresar un cariño, a la hora que necesiten perdonar. La siguiente es protección. Los padres estamos para hacer sentir seguros a nuestros hijos. Somos como muros de protección con el mundo, ¿verdad? Nosotros somos su filtro y los abrazamos y que nada les pase. Una vez mi hijo se tropezó y lloró y estaba en el parque solo. Y corre mi esposo y lo abraza y le dice, hijo, todo va a estar bien. Qué hermosas palabras, ¿verdad? Cuando nos colocamos como hijas de Dios y decimos, tenemos algo que nos causó dolor, una herida. Y viene papá y se acerca y nos dice, hija, todo va a estar bien. Yo creo que todos queremos escuchar esa frase. En ocasiones nosotros mismos, en vez de ser ese filtro, esa protección para nuestros hijos, somos quienes les infunde miedo. No sé si a ustedes les ha pasado que le dijeron desde chiquita, cuidado con el coco. A mí me decían, va a venir el Nahual y te va a llevar. Entonces cada frase y les empezamos a infundir miedo a los niños. No hagas esto porque te va a pasar esto malo. Y en vez de decir eso, deberíamos decir, mira, haz esto y esto bueno te va a suceder. Empecemos a creer un ambiente en nuestros hijos de seguridad. Que ellos se sientan protegidos por mamá, por papá. Que vean lo bueno del mundo, porque ahorita lo malo ni se los tenemos que decir. Se ve a flor de piel. Entonces dígamosles a ellos lo bueno que puede venir por sus buenas acciones. Y saber que nosotros estamos al lado de ellos para que cuando pase cualquier situación difícil, van a tener los brazos de mamá y papá. Hay niños que parecen viejitos, créenmelo. Un semblante tan triste, los hombros encogidos. Los brazos que apenas los pueden levantar. Porque en su casa no hay amor. Porque en su casa no hay perdón. No hay nada expresado. Entonces hagámosle a nuestros hijos sentir que están protegidos en casa. Ahora a veces por nuestras decisiones como adultos, arrastramos a nuestros hijos a situaciones de temor o de inseguridad. Tomamos una decisión de manera egoísta. Pensamos en nosotros, padres que se divorcian, padres que se separan. Y no pensamos en aquel dolor que le vamos a causar a nuestros hijos. De vivir sin amor, sin protección, sin seguridad. Pero a veces es porque a nosotros también nos ha sucedido lo mismo. Somos un vacío sin fondo donde no hemos acumulado amor, no hemos acumulado perdón, protección. Y por eso no podemos dar. Pero hay una esperanza para nosotros. La siguiente es motivación o elogio. Le ha pasado que le presentan a sus hijos, alguna señora, una amiga, y le dice, te presento a María. Mira, esta niña me salió muy buena. Pero esta negrita o esta morenita, esta gordita, no hombre, no sirve para nada. Y la gordita crece con una baja autoestima pensando que no sirve absolutamente para nada. En vez de estar elogiando, estamos nosotros tirando la identidad de nuestros hijos al piso. Nadie es más y nadie es menos. Todos somos importantes, todos somos inteligentes para una cosa, para la otra. Nadie somos niñas bobas. Todos somos inteligentes, se elogia en público. Hagamos un elogio en público. Aún cuando este hijo pródigo haya venido, ¿verdad? Y haya derrochado toda esa herencia. A lo mejor su padre llegó y en la fiesta dijo, les presento a mi hijo, un campeón, ¿verdad? Declaren sus hijos aquello que usted quiere ver en ellos. No lo que ve con sus ojos naturales, sino lo que usted quiere ver con sus ojos espirituales. Quiero que sea una persona que sirva a Dios, que sea apasionado. Y cuando llegue a su casa, dígale, hola, campeón. Hola, siervo. Hola, líder. Y póngale nombres, ¿verdad? Lo que usted quiere ver en ellos. Entonces, a veces estos niños crecen haciendo cosas para agradar y buscar la aprobación de sus padres. A veces no son cosas buenas, a veces sí. Pero aunque hagan cosas buenas, no lo logran. Bueno, a veces presentamos las buenas notas en la escuela y por más que digamos, pues no, no, este, nos aplauden por eso. Y bueno, ya, ya estamos terminando. La siguiente es aceptación y valoración. Usted tiene que aceptarse y tiene que valorarse a sí misma tal cual Dios la valora. Entonces, pregúntese usted lo siguiente. Pregúntese lo siguiente. ¿Cuáles de estas necesidades no fueron satisfechas en mi vida? ¿Cómo está mi vaso? ¿A dónde se va el amor que recibo? ¿Puedo expresar amor, elogiar a otros, perdonar, proteger? Y hágase un diagnóstico en su vida. Si sus necesidades básicas no han sido satisfechas, entonces usted puede tener esperanza de que Dios puede satisfacerlas de una o de otra forma. Y de eso vamos a hablar en el siguiente programa. Vamos a ver cómo satisfacer esas necesidades en nuestra vida. Termino con esto. Hay una niña que estudió muchísimo para agradar a sus padres, les presentó las buenas notas a sus padres y sus padres le decían que era una boba. Y por más que no aceptaban sus padres que era una niña buena, creció, fue una psicóloga, tuvo las mejores notas y cuando se las presenta y le dice, Mamá, mira, aquí estoy, una profesionista, realmente no soy una boba. Y le dice, no, esas calificaciones las compraste. Imagínense esa reacción. Después esta persona tuvo una relación con una chica no sana y cuando vienen a su consultorio, ella psicóloga, y le traen un adolescente y le dicen, es que ella tiene el mismo problema que yo y le dice exactamente las palabras que les dije al inicio cuando empecé este programa. Ve y vive con eso. Acéptate como eres. Realmente necesitamos un profesional que conozca a nuestro Creador, porque el único que nos puede sanar el alma es Dios. Esta persona va con otra psicóloga que conoce a Dios, le presenta a su Creador, recibe a Cristo, es sana y ahora ella da terapias de cómo ayudar a sanar a través de los principios de Dios. Dios, necesitas colocar a Jesús en tu corazón, entregar tu mente, tu alma, tu espíritu, todo tu ser, porque Él es el único que puede sanar tus heridas. Gracias te doy, Señor, por este tiempo de enseñanza. Te pido que cada mujer que estuvo escuchando esta palabra pueda sanar sus heridas desde ahora y puedan cumplir el propósito por el cual tú les has creado. En el nombre de Jesús, amén y amén. Y bueno, me despido de usted por el día de hoy. Gracias por escuchar Mujer con Propósito aquí en la estación Queda Vida, Radio Vida. Hasta la próxima. Bendiciones. Gracias por escuchar Mujer con Propósito con Dora Ortiz de Olivas. Te esperamos cada miércoles en punto de las 8 de la mañana. Bendiciones. Quiero darle las gracias a las personas que están ya conectadas en el Facebook, que permanecieron todo el programa y nos pusieron algún comentario por ahí. Juan y Ortiz, Conan Jiménez, Jessy Nieblas, Olivia Martínez, Gladys Duarte, tenemos aquí a Cristal Rojas también. En serio, nada, muchísimo gusto que estén ahí tomando este tiempo para recibir esta enseñanza. Todos necesitamos ser sanados de nuestras heridas. Comparte y recuerda que si tienes deseos de tener una cita personalizada, marca el 66 23 52 00 58. Dios te bendiga. Hasta la próxima. Bendiciones.